La ciudad es una fiesta, hasta el filo del amanecer, yo también, en pie de guerra, dando vueltas como un carrusel. Siempre vemos cosas nuevas, ¿cómo es todo este proceso para crear estos vestuarios al increíble? Mira, la verdad, yo nunca le metí a las drogas, pero parece. Pues qué desperdicio de imaginación. Me gusta mucho el rollo futurista, mira, el rollo futurista. Hace tiempo que tú, ya no vives en mí, si piensas que me vas a ver drogada. ¿Cómo? ¿No que no? ¿No que no te ibas a drogada? Ya está aquí Yuri. Hola, ahí está, miren, ahí, ahí. ¡No, Hugo! ¡Yuri! Entonces, quiere salir, pero no, la que ya llegó es Yuri, no se la pierdan, viene a platicar de euforia. Y pues de todo lo que Yuri puede hacer en esta vida, no se lo pierdan, estamos aquí en el Heraldo Televisión. No, 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 no. ¡Evil, coño! ¡Evil, coño! ¡Evil, coño! ¡Suscríbete al canal!